Me llevaste una de pera en nuestro aniversario Como el único regalo que me haces Un vestido de talla de XL ¡XL! Por cada 50 bolívares fuertes que invierte en ganarse el perdón Usted podría ganar cientos de exclusivos premios en la Navidad más regalada de todas Hoy, American Express